Hola Si A que venia A maquillarse Ok, a que ahora tenia el turno A las 2 A las 2 de la tarde Ok, son las 2 Y 3 minutos, no te voy a poder atender No, no te voy a poder atender Que te pensas, yo estoy laburando querida No me importa que hayan pasado 2 minutos No me importa No me importa Bueno, te voy a atender Porque me das lastima nomas Por eso A ver, mostrame la foto Pero a ver Este maquillaje le queda solamente lindo A ella, vos no te va a quedar lindo O sea Tu color de piel no es el adecuado O sea, no se que crees que haga Bueno Milagro yo no hago querida, pero bueno Intentaré hacer algo para vos ayudarte A ver tu cara Ay, la verdad que No se La verdad que la cara es demasiado sucia Así que te voy a limpiar Con este agua micelar ¿No te enseñan a lavarte la cara en tu casa? No, me parece que no A ver Quédate quieto, no te muevas A ver A ver A ver La verdad Tenía la cara Tenía la cara bastante sucia Quería empezar a aplicarte Un corre... Un... Una crema para párpados Porque tiene los párpados bastante feos A ver A ver Cerro el ojo Cerro el ojo Quería, no sabes, cerro el ojo A ver A ver A ver A ver el otro A ver el otro A ver el otro A ver A ver A ver A ver Te voy a poner una crema Estanivea Para poder arreglarte Todo este chiquero Tiene la piel súper seca, querida No, antes que nada Lo que te voy a hacer es Depilarte Esas Esas Ay, mira lo que es Tus cejas, querida O sea, no te enseñan a depilarte las cejas No, por favor Que tenés un arbusto ahí, tenés, querida No, no, no A ver Que te la voy a depilar ¿Cómo que no querés que te la depilé? Yo te la voy a depilar igual, querida O sea, mi maquillaje no se va a dañar por tu arbusto No, no, no Te sona entre cejos, mami No te voy a dejar eso O sea, o te lo despilo O te vas Tú eliges, neda Tú eliges A ver Sí, con dos pinchitas Porque si hago más rápido Te tengo que tocar tanto la cara Te voy a estar poniendo un poquito de base En lo que No, no Yo no utilizo corrector No, porque Si te tenés que usar corrector Te tenés que tapar la cara directamente Voy a usar un poquito de base En la zona de los párpados Un poquitito igual No tanto Sí, yo lo pico con los dedos Porque no pienso gastar mis brachas en vos Si no te gustan Chao Es que, ¿cómo no te va a entrar en el ojo, mamita? Sí, sí Y no para de moverlo Ay, qué talada Que sos, perdón Ay, perdón Se me escapó Se me escapó, querida Es que, ¿cómo no te va a entrar en el ojo? ¿Cómo no te va a entrar en el ojo, mamita? Chilas así ¿Cómo querés que no te entre? Por Dios Ok Ahora te voy a hacer un delineado Como el de la foto ¿Qué? El delineado de la foto Era azul Bueno, pero yo te voy a usar rosa Yo te voy a usar rosa No te voy a usar azul Ok Tómalo O tómalo Quieta Quieta, querida Quieta Haz así Haz así A ver A ver A este lado A ver Que te voy a difuminar un poquitito con esto Ok Ok A ver Algo es algo, viste La perfección, ¿no? Ok Ok Ahora te voy a Armear las pestañas Ok Te voy a pedir que te quedes Quietecita A ver A ver A ver De este lado A ver De este Aligato un poquito Tan cerca Que está tan cerca Decime la verdad Si Ok Ahora te voy a aplicar Máscara De pestañas Te voy a Poner esta Que es la más trucha Que yo tengo La más baratita Porque No quiero agarrar El producto un po' La verdad Porque tampoco Que me pagan mucho Como para decirlo Así que Ay A ver Nena Que te quito Hice lo que pude Con lo que tengo Así que Ahora te voy a aplicar Un poquitito De balsamo labial Porque tiene el labio Súper seco A ver Así Claro A ver Que te remarco Los labios A ver Que color Queres de labios No querés color Yo te voy a Peinar Estas cejas Que te las acabo A ver Alíjate Un poquitito Más Así Por favor Ok Y ahora te voy a A aplicar Este lip gloss ¿Hace así nena? Ok Ok Te peino Bueno nena Listo Que Que no te quedó Como vos querías Y bueno Pero vos no tenías La cara para hacer maquillaje Suicen maquillaje Que yo quería Que no te gustó ¿Cómo que no te gustó? ¿Cómo que no te gustó? ¿Cómo? No nena No nena Yo hice el trabajo Que vos me pediste No te gustó Ok No querés venir más No vengas Pero te voy a cobrar El triple Primero por su forma Que me hiciste Espera Dos minutos Y segundo Porque dijiste Que mi trabajo Era muy feo Así que te vas Te vas Te vas Te vas No te gustó No te gustó